No sé si tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido Graciano Palomo. ¿Cómo está, don Graciano? ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas noches a ti y a todos los televidentes. Un placer tenerla aquí de nuevo. Igualmente. Don Graciano, ¿cree usted que el Partido Socialista prepara una causa general contra la Iglesia Católica para ocultar los abusos a menores que se ha hecho en los centros tutelados tanto de Valencia como de las Islas Baleares? ¿O es que está en su derecho de perseguir al mal, aunque oculten el mal de ellos? Bueno, yo creo que son cosas diversas. Es decir, el Partido Socialista va a remolque, a rebufo, al que realmente lleva mucho tiempo, porque es un señal de identidad, de los Podemitas. El Partido Socialista, hasta ahora, hasta la llegada de Sánchez, es más, tres años después de Sánchez, es cuando se atreve, digamos, a abrir esa espita. Por lo tanto, ¿qué tiene que ver con los abusos que ha habido en centros tutelados por la izquierda en España? Pues seguramente, o sea, seguramente, pero así no vamos a ninguna parte. En este sentido, yo me quiero confesar, y no tengo ningún inconveniente, confesarme católico, cristiano católico, de la Iglesia romana. Ello no me impide decir que la Iglesia romana en el mundo no lo ha hecho bien con esto, no lo ha hecho bien. Y específicamente, también me quiero referir a la Iglesia en España. Yo he publicado en algún libro, alguna de las confesiones que me hizo el jefe, no es cardenal, ni cura, ni obispo, pero es el jefe de la Iglesia católica en España, fáctica, que es Fernando Jiménez Vario Carnal, presidente de COPE y presidente de 13TV. Y él mismo recibió muchos recibos en el sentido de que si no pagaba, desvelaba escándalos. No sé si lo hizo o no, no lo sé, pero sé que me lo dijo, y me lo creo, además. Bueno, dicho eso, este es un tema lo suficientemente serio para no dejarlo solo en manos de los políticos. Creo que la Iglesia debía haber reaccionado con transparencia y, desde luego, a los políticos responsables de no haber tutelado a menores que han sufrido abusos, pues se le debe aplicar la legislación vigente. Y ahí me quedo, mi querido amigo. Es un tema que me produce un cierto sarpullido, porque solo imaginarme el abuso de menores en temas sexuales me produce no solo sarpullido, sino verdadera indignación ante tanta hostenidad. Gracias. Gracias.